¿Por qué le da diarrea a Andrés Manuel? La verdad, ¿por qué le da diarrea? Pues porque todo se le acaba volteando, o sea, es que miente tan mal y dice tanta burrada que todo se le acaba volteando. Y la misma Loreta Ortiz que él puso en la corte apenas acaba de comentar esto, chequen, con esa idea de Andrés Manuel de que los ministros de la corte sean electos por voto popular, el pueblo bueno y sabio, chequen qué le contesta. Ya me acordé. Y entonces uno en particular había mandado a la pena de muerte a un mexicano y aparecieron pruebas supervinientes de que no era responsable. En ese momento yo le pregunté, le dije, ¿por qué emitió esa sentencia? Y fue así, clarito. No dijo, es que esto me dio más popularidad, es que esto me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial. Y eso es lo que no nos podemos permitir. O sea, no podemos los que aspiramos a ser ministros dejar por un, perdón, por un voto popular. Está claro, la misma Loreta dice, a ver, pues está ahí por Andrés Manuel para que vote por él y que ya saben que ha sido aplaudidora de alguna manera. Pero la misma Loreta dice claramente, pues los que aspiramos a no podemos llegar ahí por voto popular. O sea, eso no funciona. O sea, ya se intentó, no nada más en otros países del mundo. Aquí en México así era antes. Imagínense ustedes, digo, es que de verdad es absurdo. Imagínense ustedes qué pasaría con ministros que tienen que estar haciendo campaña, que tienen que estar pidiendo apoyo, entrevistas, dinero, porque si no hay campaña, santo que no es visto, no es adorado. Y para que te vean, pues ya vimos con la con Claudia Sheinbaum, no necesitas estar en todos lados y esos son millones y millones, cientos o miles, como en el caso de la corcholata, miles de millones de pesos que se tienen que gastar en promoción. Tú fuiste el más popular, te pusieron más bardas, más comerciales, más todo. Y cuando llega el ministro en funciones, ya en funciones, pues a quién le va a obedecer, con quién tiene los compromisos. Pues evidentemente con toda la gente, con toda la gente que le estuvo pagando su campaña. Esto no funciona. O sea, por eso los ministros primera tienen periodos más largos para que sean transeccionales, para que no le deban favores a nadie, para que sean totalmente independientes. Y por supuesto, así se postulan también por el Congreso, bueno, el presidente, pero el Congreso es el que debe decidir. Que tiene que ser gente con experiencia.